San Pedro Sucre está de moda en estos momentos. Se corren los rumores en las esquinas de las redes sociales que en este pueblo se comenzaron a construir las corralejas de mayor tradición de la sabana y prometen ser una de las mejores de la temporada. De igual manera, los ganaderos se alistan para su mejor presentación. Esta vez llego a la ganadería Villa Claudia, de Don Manuel Oviedo, ganadería anfitriona que representará a los sanpedrenses en la temporada 2022. Me acompañó su hijo Luis Carlos Oviedo, quien desde una potente motocicleta me ayudó a construir esta historia. Hoy hemos cambiado los caballos, los que usualmente utilizamos para esta labor de campo del ganado bravo, por unas potentes motocicletas. Yo creo que estamos bien equipados. Ya estamos en la zona de Candela. Ahora vamos a ver cuáles son los toros que vamos a ver en la tarde de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Oviedo. Tengo el gusto de presentarle la ganadería Villa Claudia. ¿Qué le digo? Aquí tenemos una camada totalmente nueva. Estamos estrenando, por ahí estuvimos buscándole nombres a los toros. Entre esos nombres hay uno destacado que se llama el altanero. Perdón, pero la verdad es que ustedes fueron los que le colocaron el nombre y estamos en ese proceso buscándole nombre a los toros. Tenemos uno que se llama el dominó, tenemos otro que se llama el gallo de oro y estamos en ese proceso, estrenando y viendo cuál tiene la mayor capacidad para colocarlo como ese toro insignia de la ganadería Villa Claudia. ¿Cuál es esa expectativa que ustedes tienen para la primera tarde, para abrir esa temporada, luego del cese de las Corralejas en San Pedro? Bueno, la expectativa es seguir trabajando. Primero, bueno, de la mano de Dios, sobre todas las cosas. Segundo, para toda la afición taurina, tenemos un proceso que, bueno, salimos de la pandemia. Por equio, oye, motivo, nos tocó salir de una gran cantidad de toros muy excelentes. Y de aquí para adelante, pues, tenemos material para trabajar por mucho rato. Ok, vamos entonces, continuamos nuestro recorrido aún más cerca a la zona de Candela, porque aquí contamos la historia del toro bravo en el campo. Él, quien está al frente de esta ganadería, conoce cada uno de estos toros ya seleccionados para abrir la temporada en San Pedro, después del receso a causa de la pandemia. Un toro hermoso, el dominó. A este toro le colocamos el gallo de oro. Dentro de esta ganadería hay un toro referenciado, que hasta el momento es el toro insignia, por su estampa, carácter y respeto. Su nombre se lo dieron los miles de seguidores de esta ganadería en las redes sociales. Les hablo del altanero. Señoras y señores, ahí está el altanero. Tengo el gusto de presentarles en nuestras pantallas el altanero. Miren el fenotipo de este toro. Un toro con excelente presentación. Un toro de respeto, de una estampa de respeto. Un toro que la persona que se va a enfrentar a este animal en el redondel tiene que tener mucha seguridad. Tiene que ser una persona bastante rápida, porque la condición corporal de este toro es un toro que aproximadamente pasa de los 400 kilos y está en muy buenas condiciones. Un toro que en su aspecto físico se le ve que es un toro muy rápido. Y aquí está, pastando, en la ganadería Villa Claudia. En el mismo recorrido a esta ganadería, entramos al potrero donde están las vacas que están levantando una camada de toretes, que para los joviedos serán los próximos toros que estarán en diferentes corralejas del Caribe colombiano. Aquí estamos haciendo la grabación de esta historia del ganado bravo en el campo. Aquí hay aproximadamente 80 vacas ya aptas para la reproducción del ganado bravo. Están padroteando con un semental, con un toro jabonero de bonita estampa, de buen fenotipo, para sacar unas buenas crías aquí, en la ganadería Villa Claudia. Esto está ubicado en la inmensidad de la sabana del municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre. Aquí estas vacas, varias de estas vacas, también estarán participando en una corrida que se hará muy cerca de aquí donde pastan, en el departamento de Bolívar. Unos terneros entre 7 y 8 meses, aún mamones, son los que se están cosechando en la ganadería Villa Claudia. En los próximos meses, serán destetados para entrar a la etapa juvenil o denovillada. Llevan en sus genes el bravío de las madres y el carácter y presencia del padrote. De acuerdo a lo informado por Luis Carlos Oviedo, las mejores de estas vacas de esta ganadería serán jugadas en una tarde de vaquillas en el corregimiento de Martín Alonso, en el departamento de Bolívar. Les cuento que esta ganadería estará debutando el próximo viernes 7 de enero de 2022 en esta gran temporada taurina del municipio de San Pedro. Si te gustó este video, ayúdame a seguir creciendo. Dale like, déjame tu comentario y compártelo.